Hola, buenos días. ¿Este anda? Sí, acá. Ahí tienes para Next. Ok. Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación para estar acá. Y quería venir un poco a comentarles sobre qué es lo que es el L-Root y el ecosistema de los root servers. Y hacer una invitación de, en el fondo, cómo poder participar todos ustedes como comunidad y cuáles son las ventajas de poder tener la cercanía de un root server dentro de sus instalaciones. Primero que todo, ¿qué es lo que es un L-Root? El root server L es uno de los 13 servidores raíz que actualmente sirven en la zona raíz del DNS. Y que tiene, en este momento, está formado por una red ENICAS que nosotros estamos propagando con IPv4 e IPv6, con las IPs que ustedes pueden ver en pantalla. Y que nosotros ocupamos el número autónomo, el 20144. El sistema ENICAS lo tenemos formado desde aproximadamente el año 2007. Y a modo de transparencia, nosotros tratamos de explicar siempre lo que estamos haciendo. Así que no tenemos problemas con decir qué software ocupamos. Actualmente estamos usando NSD como nuestro servidor autoritativo para poder servir las consultas. Ocupamos una distribución de Linux en nuestros servidores. Y planeamos en un futuro ampliar un poco esa huella y tener una diversidad de sistemas operativos y una diversidad también de sistemas de DNS. Ahora, la diversidad que nosotros queremos lograr vía ENICAS, la queremos lograr básicamente porque estamos buscando estar lo más cercano posible al cliente final al poder llegar al root server. Con eso nosotros logramos tener unos tiempos de respuesta mucho más rápidos y hacemos que la experiencia final del usuario sea mucho más grata. Con eso también nosotros podemos aumentar nuestra capacidad de responder consultas y reducimos de cierta manera la probabilidad de que un ataque que nos puedan hacer llegar hacia nuestro root server llegue a afectar a todos los usuarios. Con este modelo nosotros lo que tratamos de buscar es siempre estar llegando a la mayor cantidad de números autónomos que nosotros podamos tener y de alguna manera buscar que la operación también sea lo más simple y lo menos dolorosa para el usuario en términos de configuración nuestra si nosotros queremos cambiar o queremos agregar un nuevo servidor. Para poder evitar que ellos sufran una degradación de servicio. Actualmente el root tiene más de 150 instancias alrededor del mundo. Nosotros acá tenemos una diferencia entre lo que son instancias, locaciones y cantidad de servidores. Actualmente nosotros decimos que si nosotros tenemos más de un servidor sirviéndose bajo el mismo número autónomo nosotros lo contamos como una sola instancia pese a que pueden ser muchos más servidores y si tenemos distintas locaciones en un país pero están compartiendo distintos números autónomos nosotros lo vamos a diferenciar como cosas distintas. En la región de Latinoamérica y Caribe nosotros tenemos alrededor de 13 o 14 países donde nosotros ya tenemos presencia y nos gustaría seguir aumentando esa cantidad de servidores acá. No sé si se podrá ver muy bien pero más o menos es el mapa de distribución que nosotros actualmente tenemos de cuántos root servers L nosotros tenemos en el mundo. Si ustedes visitan el sitio web de rootservers.net pueden ver dónde están ubicados todos los servidores root server de todas las letras que hay hoy en día y pueden hacerse una idea de cuáles son los lugares que deberían estar más preocupados de tener un servidor root más cercano. Si a ustedes les interesa ser anfitriones de un root server y los invito a participar en esta iniciativa para poder uno eliminar costos de tráfico de ancho de banda internacional y no se vayan a ir a otros lados a aumentar la rapidez y como les digo mantener la estabilidad y resiliencia de su red en términos de que si el resto del ecosistema está teniendo una falla por lo menos su copia de root server local les pueda servir para poder seguir funcionando normalmente. Los invito a visitar el sitio de dns.icon.org y van a tener que cumplir solamente una serie de prerequisitos que los encontramos que son bastante ligeros como por ejemplo firmar un NDA con ICANN y un contrato donde se establece el servicio. Ustedes deberían proveer un servidor que es de una característica bastante normal, un servidor de una U que es de un costo bajo. No vamos a pedir que nos pongan un router especial ni ninguna cosa extra. También les vamos a pedir que provean ustedes con todo lo que tenga que ver con las capacidades del colocation tanto como energía, conectividad, enfriamiento, las cosas comunes. Y la habilidad de poder establecer una sesión de peering con nuestro ICANN para que nosotros podamos propagar nuestras redes hacia afuera. Si estos prerequisitos están completamente satisfechos, ustedes pueden contactar a nuestro representante local el GSC que nosotros tenemos acá, que en este caso vendría siendo para esta región Rodrigo La Parra que estuvo en el panel anterior. Y él les va a proveer de todos los documentos necesarios y va a hacer el seguimiento final para que después eso pase al equipo de ingeniería de dns y se pueda hacer la instalación del servidor lo más pronto posible. Una vez que esto está funcionando, más o menos van a ver que esto va a afectar la cantidad de consultas por segundo que tenemos en cada región. Si ustedes pueden ver en este gráfico, nosotros acá estamos mostrando una de nuestras nuevas herramientas que acabamos de liberar que se llama Hedgehog, donde podemos medir la cantidad de consultas por segundo que llegan a nuestro root server y que lo tenemos dividido por región. Si no me equivoco, la región de Latinoamérica y el Caribe es la de color rojo, si no me equivoco. Y como ven, hasta el momento tiene un nivel de consultas en promedio de alrededor de unos 2.000, 3.000 queries por segundo. Así que los invito a ustedes a participar en este proyecto. Y tengan en cuenta que tanto Rodrigo como yo vamos a estar aquí toda la semana, por lo que pueden contactarnos y pueden hablar con nosotros ante cualquier duda que puedan tener al respecto. Si tienen alguna consulta o comentario, no sé si lo vamos a dejar al final. Gracias, Mauricio.